Bienvenidos a una video de reacción otra vez a Tiestazo for Demon Company Lo ha subido ayer, o sea, ayer el 18, lo estoy grabando esto el 19 Y es entre dos personajes de terror, Jisou vs Hannibal Lecter Originalmente este iba a salir en octubre, pero lo pospuso para noviembre Luego, recién lo ha publicado ayer el video A ver cómo va a ser, siendo sinceros, no me he visto todas las películas del juego del miedo de Saw No me he visto todas las películas, me he visto unas dos o tres Y en Hannibal Lecter sí es un personaje famoso, pero solamente he visto la primera película Y ya sé, y sus expresiones y todo lo que... A ver cómo va a salir esto A ver, ok, ya voy a callarme ya, voy a reaccionar ya al video Como siempre, el individuo original está en la descripción También el canal de Demon Company Y pues ya, Jisou vs Hannibal Lecter Empezamos en 3, 2, 1, play Es el 2020, puede pasar Que ya se acaba, ya se acaba el 2020 Bienvenidos a la batalla entre estos dos cracks del terror Jisou vs Hannibal Lecter Round 1, 30 segundos por MC 3, 2, 1, track ¡Feliz Halloween, señor K, men! Esta varón empieza, comienza el acto sangriento y violento Evitemos la charla No me jodas, es verdad que te apodas el rompecabezas Si es cierto, terminarás muerto, porque yo soy experto en cortarlas Tú le gusta bastante la sangre, ¿cómo? Lo puedes ver, no me crees, men Si a preguntas se lo actúan ¿Qué vas a perder? No podrás vencer, señor Chopper Héroes sin capa Esta batalla no la ganarás jamás, ni siquiera haciendo trapas Desacar el cerebro, lo comeré con un par de tajadas Dessella de tu cuerpo muerto, pues no me sirve para nada Tu idea no es tan genial, va para mí que eres copiada Me cago en ti, y en tu franquicia sobresplota Si es cierto, está como otro Quiero jugar un juego, solo debes de rapear bien para sobrevivir Hoy yo creo que uso rape, es bien en verdad Yo me niego, el único doctor que rapea Se llama Dr. B Cervo acabarás muerto contra el experto de la tortura Tu pantalón nos han visto, no llenos de la ciudad Tu ganas con cuatro negros dentro de un cuarto oscuras En el momento que tu tu corazón no existe cura Y en esa situación la cosa se va a poner dura Pasa que sufrirás de una muerte segura ¿Tienes hambre, señor Cañón? Ah, que dicha, hoy te condenas un par de huevos y también de esa chicha Oh, comas esta Se están dando re duro estos dos ancianos Ancianos Segundo round y cuatro por cuatro Dos minutos Tres Dos Uno Dos 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 Contra el Dr. Maritón Hay miles de trampas, escapas, mejor que no avance Tengo más esperanza, evita eso que tengo cáncer Para hallar contigo es una grave decisión Muy buena referencia para cristales de la audiencia Este doctor va a operar sin usar anestesia Jodidos y paren sus ojos, nariz y oídos Dejándolo sin sentido de supervivencia No, 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 no Sí, es verdad No hay más preguntas que sea para usted, señor Hannibal. Algunas que se dio cuenta de que era un cánibas. Imagina bien mi caña de géneros de entre los pies. Después de esa con su movida se quitó los dedos. ¡Pum! ¡Oh, ese es Karen Movie! ¡Oh, ese es el juego más cabrón de enchufe! ¡Sóbralo! ¡Tu marioneta fin y digno es al sorprender! ¡Incluso viene el niño! ¡Ha matado más gente! ¡Tota tu puta ideología! ¡Para mí es una mentira! ¡Sólo eres en su mortalidad! ¡Sólo eres en su mortalidad! ¡Él es mejor! ¡Él es mejor! Bueno, sí, es cierto. ¡Gracias! y 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